¡Hey! 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 ¿Qué pasa Panda? Bienvenidos a Reviento Rebun ¡Hey! ¿Qué pasa Panda? Bienvenidos a Reviento Rebun Estamos en Digital Combat Simmonitor y hoy vamos a hablar del ADC Tank Killer El número 2, es la segunda versión que nos han vendido en DCS sirve exactamente igual para guardo, es simplemente el Takan un sistema que vamos a usar mucho más para aproximaciones, mala climatología a aeropuertos o en plan de reserva por si nos han fallado los sistemas, nos han reventado la navegación por GPS, inercial... bueno pues tenemos siempre el Takan el Takan vamos a usar estos dos instrumentos de aquí, básicamente y es fundamental que esté en modo Takan, ahora mismo no está en nada y veis que se pone así en el Wipoint hace sus cosas, Anchor hace sus cosas, ILS hace sus cosas, pero tenemos que verlo en Takan para que se vincula al sistema de Takan el sistema de Takan está en esta consola de aquí abajo, a la derecha ahí veis que tengo sintonizado el canal 0-54, de 127 posibles que hay con la rueda de ratón, pues cambio estos, la rueda de ratón, también cambio esto con la rueda de ratón y con clic izquierdo y derecho, o simplemente izquierdo o simplemente derecho cambio la banda me pongo en 54 que es el canal que voy a sintonizar ahora, porque si pincho en base a Anderson vemos que es 54 X, está en 54 X, que podría coger la Antonio no sé qué, pero no tiene así que nos quedamos con Anderson, veis, bueno pues ya tenemos todo configurado, volumen, podemos subirlo o bajarlo, ahora mismo está en OFF, si lo pongo en REC, si os dais cuenta, no hace nada, pero debería hacerlo porque estoy al lado, deberíamos ver, el rumbo, está a la derecha de la base, pues no, no está a la derecha, es con la aguja número 1 con lo que tenemos que verla, vale, la 2 está abajo, la 1 a la derecha, vale, si lo ponemos en transmitir y recibir, bueno, eso no funciona, ya os digo que esto me pasa mucho, he estado probando el Takan para ver cómo funcionaba y me ha pasado muchísimas veces que no quiere funcionar, vale, así que tocar insistir en mover los los mandos, los botones, porque esto tiene que funcionar ya, 54 X, tiene que funcionar porque estoy al lado, vale, si es verdad que hay, si estuviese volando muy bajo, que no es el caso, vale, no es el caso que esté volando bajo, permitirme que vaya hacia la base para no manejarme mucho, el Takan todavía no arranca nada, si estuviésemos volando bajo, pues si podría ser que la montaña o algo estuviésemos, no, no me dé la visión, porque hay que tener visión directa con el Takan, vale, con la señal, entonces podría bloquearme, pero no estoy volando bajo, y de hecho no hay ninguna montaña, bueno, ves, ahora lo ha cogido, para DCS debo estar volando muy bajo, pero vamos, que yo visualmente puedo verlo, si es verdad que hay un edificio en medio, pero lo dudo, sabes, no sé, bueno, la cuestión, ya está, ya lo tenemos funcionando, el número 1 indica dónde está el Takan, la distancia al Takan seleccionado, y el curso es algo que yo pongo, vale, el curso es esta flecha que yo pongo, el número 2, olvidaroslo, es el 1, vale, el audio, que decís, ah, pues no hay audio, vale, aquí tenemos el Takan, hemos sacado el Corrie para afuera, y deberíamos escuchar audio en algún momento, vale, porque ya hemos puesto el volumen, hemos puesto un poquito para dos lados, y entonces ahí veis que cuando ahí está encendido, vale, ahí nos viene el audio, bueno, pues ese audio se supone que si supiéramos Morse, que yo no sé Morse, pues dirías, ah, claro, este audio es el texto este que me pone aquí, perfecto, pues ya tengo sintonizada esta base, vale, bueno, pues aquí, se nos muere, se nos va, o sea, yo creo que se piensa que estamos muy bajo, pero no podemos estar muy bajo, si es que fíjate, bueno, yo esto, no me lo creo, vale, pero nada, vamos aquí, a orbitar, veis como el piloto automático es súper útil siempre, ahí está, ahí se escucha, tengo el Takan sintonizado, 16 millas, perfecto, well done, bueno, pues yo, imaginaros que quiero ir a esa base, pero quiero aproximarme a la pista, teórica pista, no sé, teórica pista, que vamos a poner, que sea esta, la pista 34, vale, pues fijaros que yo he puesto el curso 34, y ahora, vamos a llevarlo ahí, lo que tengo que hacer es, esta línea que vemos partida, como estoy navegando hacia ella, se va a unir, entonces, yo pongo el rumbo de la pista, y voy hacia esa línea, para unirla, así que, me voy a permitir que me quede ahí, no voléis directamente hacia el Takan, en este momento, porque no es nuestro interés, simplemente queremos que esta línea se acerque, la cuestión, que como yo quiero entrar a esa base aérea, en ese rumbo, lo que tengo que hacer es, que la flecha del curso, apunte a la misma dirección, que la flecha del Takan, o sea, las dos que den, en el sector de arriba, por así decirlo, si yo lo que quiero hacer, es navegación Takan, un Takan, no deja de ser, una estación que emite, radio para todos lados, y decir, vale, de esas estaciones, el radial número 1, es un grado, es hacia arriba, es como hacia el norte, el norte sería el 0, o el 360, pero bueno, el radial 180 es, salgo de la base, en rumbo 180, andando, bueno, pues yo quiero ir en ese radial, pues si quiero ir en el radial 180, andando, pues tengo que poner el curso 180, 180, y hacer que la flecha del curso 180, mire en dirección contraria, a la flecha del Takan, vale, que es lo que voy a hacer ahora, entonces, yo todavía no estoy en el curso 180, vale, voy a acelerar un poquito, que me falta poco, porque veis que va bajando, la flecha del Takan va bajando, entonces, en algún momento, esto va a bajar, el avión tiene tendencia a irse a la derecha un poquito, vale, pues ahí se acerca, ahí se acerca, entonces ahí ya, está llegando, está llegando, está llegando, entonces yo maniobraría a izquierda o a derecha, por si me quiero acercar a la base, al Takan o no, vale, entonces iría virando, y yo me quiero acercar, pues voy a ir a la derecha, y entonces, pues, voy a ir a autopilot, ahí se ha unificado, con lo cual justo ahora estaba encima del radial, tengo que corregir un poquito a la derecha, así que, bueno, así la dejo un poco torcida, para ir acercándome, yo a la derecha, de ese radial, bueno, pues ahí ya voy virando un poquito a la izquierda, quito el piloto automático, porque si no, va a luchar conmigo todo el rato, y ahí me cojo el rumbo este, ahí, 300 norte, y ahora estoy en el radial, 180, dirección, rumbo norte, vale, que yo, si esta base aérea que tengo ahí delante, tuviese una pista, norte, o pista 3-6, vale, pues yo pondría en mi curso, yo pondría en mi curso, acabo de poner la paso activa, quiero aterrizar en la pista 3-6, entonces pongo 3-6, vaya, 3-6 es el 0, bueno, que pasa, que problema, y veis que todas las flechas indican al mismo lugar, por qué, porque la base y la pista están en el mismo sitio, vale, otra cosa es que, esa base no tuviese Takan, el Takan estuviese a 10 millas, y yo tuviese que alinearme a ese punto, entrando de tal manera, eso ya son otras cosas, vale, pero aquí, la navegación Takan, básicamente, es eso, para alinear esa pista, que todas las flechas miren al mismo sitio, para navegar en un radial, las flechas tienen que mirar en distintos sitios, y ya decido yo, si voy hacia el Takan, o me alejo del Takan, vale, entonces, la flecha del Takan estará encima, o estará debajo, si me acerco, o me alejo, y esa es la navegación Takan, no hay más, vale, haré algún ejemplo, porque si es verdad, que así he explicado teóricamente, es en plan de, vale, lo entiendo, pero luego, llegar a la práctica, se hace mal, vale, así que haré alguna demostración, no tutorial, sino demostración, ya sabemos cómo funciona el sistema, que es lo importante de este vídeo, no hay que hacer nada, sabemos los audios, ya estaría, y luego, pues haré algún vídeo de, yo, navegando, y yo, aterrizando, usando un Takan, por ejemplo, vale, entonces, veréis los dos usos del Takan, y así, una navegación Takan, punto a punto, que también se puede hacer, en caso de que, no tengas GPS, todo el mundo tiene GPS, y si te han dado un balazo, y te han roto el GPS, sacas el móvil, pones el GPS, pones Google, dice, vale, pues estoy en medio del océano, voy a ir hacia, aquí, quiero ir, como llegar a Google, y dice, pues siga recto, le pones que vas andando, aunque sea mentira, pero vas en avión, entonces ya, te sirve, vale, así que, bueno chicos, espero que, yo que sé, si algún día, se os rompe el avión, saquéis el GPS del móvil, y bueno, no hace falta usar el Takan, si es que el Takan está obsoleto, si es que teniendo dispositivos por todos lados, te da igual, así que bueno chicos, suscribirte, darle a like, ser feliz, comentar, compartir, chao, chao. No olvides suscribirte, darle a like, activar la campanita, no entrar en pérdida, hidratarte, comer fruta, y sobre todo, ser feliz, joder.